El curso de matemáticas y estábamos hablando sobre las decenas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la representación de la decena en el material multibase, ¿no? Es como una torre roja y esta torre roja está conformada por 10 cuadraditos. Los cuadraditos representan a cada unidad. Entonces, al unir 10 cuadraditos como ese o 10 unidades, vamos a formar una torre, ¿no? Que se llama la decena. Bien, vamos a ver el PPT aquí. A ver, estábamos trabajando números hasta el 19, ¿bien? Ahí, por ejemplo, ahí tenemos una decena, ¿no? Tenemos la torre roja y tenemos 3 cuadraditos. Ya sabemos que la decena, pues, representa 10 unidades, ¿no? Ya sabemos eso siempre. Y los cuadraditos, cada uno una unidad. Entonces, si tenemos una decena y 3 unidades más, sumamos, ¿no? 10 más 3 es 13, ¿no? Contamos 10, 11, 12, 13. Vamos a ver el siguiente. Ahora tenemos un número más grande. Vemos que los cuadraditos van aumentando, ¿no? Ahí tenemos una decena, ¿no? Una torre roja y 5 cuadraditos azules que son las unidades. O sea, una decena más 5 unidades nos da el número 15. Aquí tenemos otro, otro, otro número que se forma con una torre roja y 7 unidades. A ver, contamos. 1, 2, vamos a ver si es cierto. Hay 7 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tengo una torre roja que representa la decena más 7 unidades. Me forman el número 17. Y esto de aquí te lo puse para que tú cuentes. Ahora que vas a ver el video, vas a contar, ¿bien? Vamos a contar ahí. ¿Cuántos ositos hay? A ver, vas a contar. Estamos trabajando hasta el número 19. Vamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. La segunda fila, 6, 7, 8, 9, 10. Y la tercera fila, 11, 12 y 13. 13 ositos, ¿no? Entonces, sería, ahí tendríamos una decena y 3 unidades más de ositos. Bien. Aquí tenemos abejitas. Vamos a contar las abejitas. Yo quiero que en casa tú lo cuentes uno por uno y luego lo formes con el material multibase que tienes ahí a la mano. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en la primera fila. Vamos a la segunda fila. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 abejitas. Entonces, tengo una decena y 7 unidades más de abejitas en este caso.